Vamos Colombia Y en la lejanía parece llorar La primera gaita de la invencidad Y en la lejanía parece llorar La primera gaita de la invencidad Ya se va formando poco a poco la cumbiamba De un altar de arena que se enciende junto al mar Y en la lejanía parece llorar La primera gaita de la invencidad Y en la lejanía parece llorar La primera gaita de la invencidad Junto a una piragua la tambora se ha dormido La luna se esconde asustada en un palmar Y en la lejanía parece llorar La primera gaita de la invencidad Y en la lejanía parece llorar La primera gaita de la invencidad Y en la lejanía parece llorar La primera gaita de la invencidad Y en la lejanía parece llorar La primera gaita de la invencidad La primera gaita de la invencidad Y en la lejanía parece llorar